hola amigos y bienvenidos a su canal de david bataglia espero que estén pasando una excelente semana el vídeo de hoy tenemos información que lo cambia todo es decir que aceleran la tesis que hemos venido planteando acá en el canal vamos a hablar un poco de bitcoin y el rechazo que ha tenido el precio en la media de 200 periodos mandándolo supuestamente bueno por supuesto a la zona donde nos encontramos anteriormente esto por la el retraso de los etf de bitcoin situación que sabemos que gary gensler es la marioneta de elisabeth warren hemos hablado bastante de ese tema por lo que si ustedes no saben quién es esta mujer es la que dirige en el congreso el ejército anticripto ok así que ella ha invertido mucho en la carrera política de gary gensler y obviamente él va a hacer todo lo posible por retrasar esto no a pesar de que la corte en el juicio de grayscale dijo que era un papanata básicamente vamos a hablar un poco de eso en el vídeo y también de la data macro señores porque el empleo en eeuu se está cayendo a pedazos mientras hablamos y la narrativa del empleo fuerte y la economía fuerte está llegando a su fin pero también hay otro problema que ya mencioné en mis últimos vídeos y es el precio del petróleo que de hecho está escalando a una velocidad increíble mientras hablamos entonces muchas cosas están en juego el melt up está en juego qué va a pasar con los gtf de bitcoin qué va a ocurrir con la segunda ola de inflación que viene por el componente energético todo este tema que está afectando la deuda americana el gasto en déficit ok la crisis bancaria que de hecho vamos a mostrar un gráfico hoy que está sucediendo mientras todo parece estar en una especie de calma no entonces muy importante que presten atención a este vídeo porque lo que vamos a hablar aquí el día de hoy va a afectar su futuro financiero así que por favor suscríbanse es importante me ayuda y me motiva bastante a continuar haciendo este contenido en español que yo sé que no se consigue mucho o no abunda y también hay mucha gente que te lo explica con su cara de papa y no te dice la verdad también recuerda que puedes dejar tus comentarios los aprecio mucho estoy recibiendo bastante apoyo en ellos y también recuerda que para operar todos estos mercados utiliza mi aplicación de trading favorita la de quantfury por la sencilla razón de que operas sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión y en tiempo real además tienes un código de regalo en la descripción de este vídeo que al introducirlo en la app y depositar fondos en ella te llevas de regalo fracciones de bitcoin o de acciones y todo lo que podamos recibir en estos tiempos bienvenido sea así que bueno sin más vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy muy bien señores acá estamos con nuestro calendario económico como de costumbre este el día de hoy y en los últimos días estuvimos recibiendo data del empleo bastante preocupante ok lo único es el informe de las non firm payrolls ok que tuvo un dato en positivo claro esto es altamente manipulado porque ahora están añadiendo estas estadísticas trabajos de inmigrantes ilegales para poder sumar más no sin embargo y a pesar de ello el dato en mi opinión que ya no es algo que yo siga muy de cerca pero como Powell se ha encerrado en la narrativa de que es muy importante el empleo para seguir subiendo tipos de interés obviamente el mercado reacciona bastante a esto no pero si vemos en general un dato o varios datos importantes por ejemplo el promedio de los salarios ha caído ok 4.3 algo modesto y también las ganancias por hora claro esto va a empezar a ser así la sencilla razón de que en unos cuatro o cinco vídeos atrás mencionaba que se están creando un millón de empleos en eeuu pero de tiempo parcial y obviamente estos son menos remunerados y los empleos y se destruyeron medio millón de empleos a tiempo completo entonces cuando usted suma esa ecuación con lo que está ocurriendo está claro que aunque tú quieras abultar el número y sea un número plano que vemos simplemente no es el reflejo fidedigno de lo que está pasando en la economía americana entonces todo esto ya lo está descontando de hecho el mercado porque vamos a hablar un poco de las expectativas de subidas de interés y lo que está esperando el mercado sorprendentemente a pesar de que tenemos estos datos de empleo el día de hoy que la tasa de desempleo aumentó ok del 6.8 el 7.1 y acá del 3.5 al 3.8 maravilloso los pmi y los ism de manufactura y pmi vinieron un poco más alto en agosto esto el efecto verano ya les digo yo una vez que esto termine esto son cosas puntuales esto va a seguir su proceso de contractura porque aunque lo pongan verde de acá ninguno de los valores supera el nivel 50 cuando tiene 50 es expansión económica cuando está debajo de 50 es contracción así que aunque lo ve aquí de color verdecito no es una buena noticia sin embargo el mercado está tan volátil que el dólar saltó todo está saltando por los aires en este momento entonces qué es la única opción que tenemos realmente ante una ola inflacionaria que nos va a golpear de esta manera y la inhabilidad o incapacidad de las entre comillas autoridades como el señor power la christine lagart y todos estos ante frenar la incapacidad que tienen de frenar la inflación está claro que tenemos que ir obviamente buscando nuestra estrategia de activos duros ya lo hemos explicado al montón ok entonces bitcoin oro plata efectivo fuentes de ingresos autosuficiencia son las claves para sobrevivir la próxima década aunque los próximos años que nos quedan o más de los próximos años que nos quedan hacia el 2030 ok crear comunidad de personas que piensen igual y que estén bajo los mismos objetivos también ok aprender a usar bitcoin a través de lightning network y p2p es importante porque al final bitcoin aunque sea un almacén de valor y tecnología de ahorro también funciona como moneda y lo hace muy bien ya procesa más transacciones al año que visa o máster en valor ok en valor de dinero cada segundo en promedio se mueven 260 mil dólares en la cadena de bitcoin así que tengan eso en cuenta no entonces bueno la situación se nota que ya la economía a pesar de los datos manipulados de empleo que todos han sido revisados a la baja este año está en una especie de recesión de estanflación ok una estanflación lo llamaría yo porque tienes alta inflación ok a pesar que los ingresos fiscales perdón a pesar de que los ingresos de las familias caen a pesar de que hay está aumentando el desempleo no tiene que ver enteramente con una demanda que tiene que ver con un factor de la oferta y el costo de producir eso también tiene que ver y el gasto ahora sí fiscal desmedido del gobierno seguimos aquí está lo más interesante fíjense que para la reunión de septiembre 20 el mercado ok eso será en unos 19 días está colocando una probabilidad del 93 por ciento de que no habrá un aumento de tipos de interés muy bien ya sabíamos que el mes de septiembre iba a ser así pero cuando vas a noviembre en noviembre nos pone 61 por ciento de que no van a subir tipos versus 38 que sí luego en diciembre vemos que tampoco hay cambio entonces lo que queda las tres reuniones de este año no hay más aumentos de tipos de interés cuando entramos en 2024 sigue sin cambio en enero en marzo y ya en mayo empiezan los recortes y recuerden que en abril aproximadamente entre abril y mayo tendremos el halving esto es importante entonces el bitcoin se va a ser más duro y ya el dólar se va a empezar a ablandar porque si empiezan a bajar los tipos de interés porque ya se está ablandando no entonces el bitcoin se hace más duro más escaso y el dólar se va a empezar a ablandar yo todavía sospecho sospecho te guardo la teoría personal mi opinión y que recuerden que esto no es consejo de inversión todo lo que analizamos en este canal es solamente con un proceso educativo yo creo que estos recortes van a llegar antes aunque van a llegar antes ahora qué sucede cuando históricamente hemos visto el techo de los tipos de interés el mercado sube que lo hemos visto una y otra vez y luego habrá algún tipo de evento de crédito o dato que vendrá a salir de algún lado que hay algún black swan que es lo que están tratando de causar siempre es lo mismo yo creo que el black swan está ocurriendo mientras hablamos entonces es importante y recuerden que la red monetaria bitcoin es la única que quedará en pie cuando todo esto se caiga a pedazo y vengan a rescatarlo y todo sea insolvente lo único que si seguirá funcionando en la red bitcoin señores ya se los digo también tenemos bueno truflation sigue con una inflación elevada que se recuperó de mínimos de 2% aproximadamente al 2.67 así que bueno estos son nuestros indicadores macro que estamos viendo en este punto vamos a entrar ahora sí a las noticias la SEC retrasa la decisión del ETF de bitcoin para todos los solicitados esos perdón solicitantes incluido blackrock y fidelity la comisión de bolsa y valores ha retrasado hasta octubre la toma de decisión sobre las solicitudes de fondo en bolsa de bueno de todos los que lo hicieron no eso fue lo que trajo el bajón de bitcoin por supuesto esta gente que está tradeando esto están manipulando el mercado a base de noticias con una noticia de que crees que él gana un juicio sube con el retraso baja y esto ya los insiders que están haciendo trading con información antes de la noticia ya sabían y se estaban posicionando para tumbar el mercado esto no es nada sino una estrategia para hacer dinero a corto plazo y es una buena oportunidad para nosotros sinceramente me gusta el descuento que estamos viendo un 8% descuento en el precio maravilloso acumulemos antes de que llegue el halving en abril antes de que recorten los tipos en mayo y antes de que aprueben los gtf porque los van a aprobar ya la decisión judicial vean qué va a pasar en eeuu 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 es un país que si no se le puede negar tiene las leyes más avanzadas del mundo para la protección de los mercados de capital eso sí lo tienen ellos no ahora qué pasa cuando el juez le ha dicho a gary gensler o la decisión de la del de la sec de prohibir o no dar el permiso para convertir a grayscale en un fondo de gtf era porque decía que el mercado spot está sujeto a manipulación sin embargo el gran error de la sec ha sido que ellos han instaurado primero en etf de futuros apalancados de bitcoin incluso han puesto uno que es en short y apalancado 2x o sea cuando usted ve eso entonces el juez ha dicho pero bueno porque tomas esta decisión si sabemos que la correlación entre el precio del mercado spot y el futuro de bitcoin los futuros de bitcoin son de 99.98 por ciento es decir que si tú estás aprobando etf de futuros estás exponiendo al inversor al riesgo de que manipulen el spot y aún así el etf de futuros no proteja al inversor entonces al haberle dicho esto le dan este periodo de 45 días o para número uno apelar a esta decisión con más jueces ok han sido tres jueces en particular que le han dicho oye esto es un desmadre lo que estás haciendo en términos legales y claro le dan este tiempo para que tomen una decisión vas a apelar o no si no apela entonces qué pasa puede haber la posibilidad puede haber la posibilidad de que un juez emite un mandato ok porque eso se hacen allá que hay que obedecer cuando un juez hace algo obligando a la SEC a convertir a Grayscale en un etf ok si la SEC ante la incapacidad y se demuestra ante la incapacidad de tomar una decisión porque claramente ya sabemos lo que le explicaba al principio del vídeo quien controla Gary Gensler y quien ha invertido mucho en su carrera política que es Elizabeth Warren sabemos que entonces tendrá que ser un juez si ellos apelan de tres jueces ahora tiene que ser una decisión de 17 jueces aproximadamente si esos 17 jueces se ponen de acuerdo en que Gary Gensler es un idiota pues señores ya yo le digo que ese ETF lo aprueban este año o el otro máximo en enero ok históricamente también la SEC siempre ha tomado la mayor cantidad de opiniones públicas y ha siempre antes aprobado antes aprobar un ETF usa el tiempo máximo disponible que tiene para hacerlo así que no tengan esperanza de que ya ya en octubre no esto va a ser hasta el último momento ok lo van a retrasar hasta el último momento también hay que entender que si BlackRock y esta gente piensan mercadear estos productos lo van a hacer antes del halving porque porque tú tienes un ejército de gente que te va a empezar a contactar ok a sus clientes ofreciéndole el producto del ETF antes del halving porque porque eso crea FOMO no te quieres quedar fuera antes de que se haga más escaso bitcoin y suba de precio esa es una carta de presentación para vender el ETF a tus clientes brutal ok entonces tengan eso en cuenta esta gente no improvisa esta gente no hace las cosas de una semana a otra se preparan por meses porque tienes que tener toda una infraestructura para recibir obviamente toda la avalancha de personas que van a querer comprar tu producto tienes que obviamente trabajar de cerca con Coinbase que va a ser el custodio de todo esto o sea es decir aquí hay una preparación y por eso también la SEC da tiempo para que estas cosas sucedan así que vamos a verlo con una pizca de optimismo pienso yo porque es inevitable sin embargo yo también soy de los que piensan que mi targa de 180 mil dólares se mantiene intacto solo por la dinámica de escasez de bitcoin ya lo vamos a ver con otro artículo que le voy a dar un ejemplo interesante de esto pero ETF o no tenemos todavía una maravillosa oportunidad un descuento hoy de 28% para comprar en 25 mil dólares bitcoin es increíble seguimos como les decía la tasa de desempleo de agosto aumenta inesperadamente a medida que las nóminas de cada mes en 2023 se revisan drásticamente a la baja antes del informe de nóminas de hoy ya el consenso era bastante feo y algunos de los bancos más grandes esperaban una cifra muy por debajo de las expectativas etcétera etcétera y aunque hace unos momentos tuvimos una cifra que era al menos nominalmente más fuerte de lo esperado el informe general fue lo suficientemente débil como para sugerir que esperamos finalmente que se están despegando las ruedas del mercado laboral ok como ya les decía esto es un accidente a cámara lenta entienden ustedes con el último informe de los jokes de las aperturas de trabajo cayendo más de un millón entonces qué pasa lo que yo veo es que van a intentar mantener la narrativa de los tipos más altos por más tiempo con un supuesto empleo fuerte este pero creo que esa narrativa se va a derrumbar muy pronto entonces la fed qué va a decir cuál es la excusa no vas a llegar al 2% eso es una imposibilidad matemática no vas a llegar al 2% de inflación ya lo sabemos está claro sobre todo con el déficit el gasto en déficit para financiar los tipos de interés el gobierno americano imprimiendo más letras del tesoro para pagar el trillón que deben sólo en intereses y luego sumar el presupuesto más todos los gastos que tiene el gobierno sobre eso no entonces y a medida que más gastas ese nuevo ese nuevo endeudamiento viene con otro interés aparejado para que el año que viene o en el momento que necesites más dinero tienes que volver a pagarlo con más endeudamiento entonces esto no tiene límite no hay vuelta atrás grábenselo en la mente hay gente que está en negación gente que a veces me escribe insultándome gente con la que con logró conversar y explicarles sobre todo algunos europeos que creen que el euro es una moneda segura que creen que están mejor en el euro y yo creo que si me hablan a mí de cuál de todas las canastas de monedas el yen el euro la libre esterlina y el dólar americano yo diría que la más débil es el euro ok eso requeriría todo un vídeo para de análisis de por qué llegó esa conclusión pero señores esto es un juego que va a terminar mal va a terminar con inflación incumplimiento blando esto lo hemos hablado un montón de veces luego cómo sé que sumado ahora al dato del empleo que hemos visto la crisis bancaria se está acelerando vean en en la btfp siempre se me y que los habían obligado a comprar por ley vean cómo en el mes de agosto vean las barras en el mes de agosto marcando los nuevos máximos los bancos están perdiendo dinero un ritmo brutal y están sacrificando sus activos ahora cómo lo están sacrificando yo voy aquí a la btfp y ellos me dan un préstamo es decir estos 107 mil billones por semana que están prestando en el mes de agosto sumando casi medio trillón de dólares diríamos que casi medio trillón de dólares sólo en un mes es un préstamo que se le afecta a estos bancos como los bancos luego de que reciban el dinero porque están quebrados van a generar en algún punto dinero para pagarle a la fed estos préstamos hayan supuesto pensan esto porque si lo que viene una bajada de tipos de interés los bancos la tienen muy difícil para hacer dinero de muchas formas no entonces como les digo la banca está atrapada y este dinero obviamente no se lo van a repagar a la fed esos bancos van a tener que seguir esto es una qi realmente esto esto ya no sé ni por cuál van si por la quinta o la sexta esto es qi pero lo han llamado ahora btfp entonces esto es lo que indignaba mucha gente y ha hecho que el rally en el s&p 500 de este año y de todos los activos sea tan odiado porque realmente deberíamos haber visto un crash estoy de acuerdo pero esto impide que el mercado caiga entonces tenemos una crisis ya de mercado laboral y tenemos una crisis bancaria entonces el mandato dual de la fed que de estabilidad de precios de en pleno empleo eso se está yendo al garete se está yaron powell no tiene ninguna credibilidad porque él dice que está haciendo un ajuste monetario para reducir la inflación pero por otro lado está imprimiendo entonces como el truco del mago mira aquí pero no mires la otra mano eso es lo que está haciendo y las gráficas no mienten por eso que a mí me encanta compartir con ustedes esto porque no es la opinión de david batalla que llaman el tóxico el fanático de bitcoin no 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 aquí estamos viendo la información que está disponible solo que la gente le gusta hablar mucho por internet nunca dando la cara y por supuesto con un sesgo tremendo pero aquí está la información luego yo si tengo mi personalidad y saco mis conclusiones a mi manera hay gente que le gusta otras que no pero bueno yo soy así y no posee de otra manera en estos tiempos donde realmente hay que estar muy atento a estas cosas y por favor señores o sea está claro que esto por cada semana de agosto entraban 100 mil millones en activos que no valen un duro porque la fed se los ha cargado aunque entonces la crisis bancaria se está acelerando y mientras estos tipos de interés no bajen hasta mayo y ojalá bajen antes para evitar una crisis mayor esto va a seguir en aumento y es lo que vemos claramente en la tendencia así que si hay una crisis bancaria y una del empleo punto y final ok seguimos esto ahora lo vamos a emparejar con estos gráficos que me encantan y las condiciones de estrés en la liquidez vean cómo se han colapsado es decir que el dinero fácil está fluyendo en el mercado señores las condiciones de alto estrés la última más alta que tuvimos fue la caída del credit suisse que eso todavía no se ha saneado eso fue un matrimonio de escopeta con el ubs han obligado al ubs básicamente a casarse con el crédito con el crédito suisse a fuerza de pistola eso es lo que ha hecho el estado que es lo que ellos siempre hacen entonces esto va a peor pero la liquidez está en este momento relajándose por todo este dinero que entra tanto por el déficit fiscal como por la función de cambiar estos treasuries en la FED a precio de face value o de valor de cara ok interesante ahora sí vamos a china china también está haciendo lo suyo para entregar liquidez entonces yo me pregunto wow cómo se puede crear un crash ok que no sea simplemente una noticia operada por algoritmos en una situación muy corta de tiempo pero no un bear market estructural porque es imposible vean esto china reduce el ratio de reservas de divisa al 4% desbloqueando 19 mil millones de dólares en el paso más visible hasta el momento para apuntalar el desplome del yuan qué pasa con china china está ordenando a los bancos comprar acciones china está bajando los tipos de interés china está entregando estímulo ah pero no quieres que tu moneda caiga si estás expandiendo el crédito hijo mío ah entonces ahora voy a vender dólares para tratar de darle un poquito más de valor al yuan y luego venderán letras del tesoro y lo mismo va a ser japón ya yo lo advertí el epicentro de toda la hecatombe va a venir de japón ok cuando empiecen a deshacerse de toda la deuda americana y de todos los dólares para comprar sus monedas locales y no estamos hablando que todas argentinas o turquía que casi no tienen reservas estamos hablando de los países más ricos del mundo le van a dar un golpe tremendo al dólar con esto ok entonces ya china lo de china ya rosa en el desespero está claro y bueno obviamente los líderes de china deberían de ver sus acciones los últimos tres años para darse cuenta de cómo se cargaron la economía del país y ustedes recuerden como siempre le digo mis amigos este en china por ley en los restaurantes los cuchillos están amarrados con cadenas ok porque será eso supongo que el partido comunista le tiene mucho miedo a la gente en china y viceversa la gente también le tiene un miedo horrible al gobierno así que una relación bastante tóxica no que tienen ahí seguimos ningún otro sector puede compararse ok con el sector de lujo de france el sector de lujo de francés ok o sea artículos de lujo franceses de hecho la valoración de esto de este sector y ya vamos a ver por qué estoy hablando de esto no porque sabemos que la tecnología el nasdaq y las siete magnificas han subido una barbaridad pero bueno más rápido sube a pesar de la inflación y de todo el problema más sube más rápido sube la el lujo no hablamos de cuando estas marcas yo no la conozco porque no uso nada esto ahora aquí es donde usted piensa y dice wow estos súper ricos de verdad que son una gente que no lo ha pensado bien no porque si mañana rolex o ferrari dijera que no van a producir más coches y que hubiera un límite al suministro de relojes rolex estoy seguro que en un día se agotarían los pedidos de relojes rolex y de ferraris ni hablar pues así es como yo le explicaría como le dices a un niño cuando le enseñas con peras y manzanas y los dedos a contar con los dedos bueno así que enseñarle a esta gente sobre bitcoin amigos tú inviertes en lujo porque sabes que es algo escaso y no tienes más donde más poner el dinero compras propiedades compras vehículos de lujo compras yates compras aviones porque no hay forma de que de que hagas algo con ese dinero excepto lo más inteligente que podrías hacer entendiendo de que se va a acabar de que va a llegar un día en que se va a acabar el bitcoin cuando se va a acabar el bitcoin bueno se va a acabar a muy corto plazo en los exchanges eso está claro si no vean lo que ha pasado con la exchange by bit y muchos otros que están desangrándose a nivel de bitcoin cuando eso desaparezca ahí la única manera será minar porque creen ustedes que blackrock está comprando acciones de minería de bitcoin y ustedes creen que estos ETFs no van a poder succionar todo esto este millón de monedas que quedan o menos en exchanges creo que el 5% del circulante de bitcoin está en exchanges ahorita eso se lo van a hacer así eso van a hacer así y se acabó vas a ir a la cuenta del exchange y cuando quieras comprar bitcoin no va a haber no va a haber y eso a donde creen ustedes que manda el precio y además de ese beneficio de que ya sabemos que se va a acabar pero esta gente no lo ha visto y por eso tenemos que nosotros comprar primero es que todo lo demás es decir que tiene bitcoin una red incensurable tienes el dinero en tu propio poder es una red monetaria que no es un artículo de lujo no es un reloj que te pones no es un ferrari es algo que puede funcionar ok como dinero como un vehículo de ahorro que realmente va a ser finito porque con Rolex o Ferrari o Lamborghini o Cartier lo que tú quieras todas estas marcas de lujo siempre te van a vender cosas nuevas cada año siempre su suministro es inagotable entonces no lo han visto no han visto la proposición de escasez de bitcoin de verdadera escasez junto a todas las demás cosas de la red entonces esta gente está cegada por el dinero fiat están cegados pero la realidad se va a imponer la realidad se va a imponer así que bueno seguimos ah bueno quería hacer una mención sobre Teta se podrán preguntar por qué no he hablado tanto de Teta porque no es el momento realmente y tampoco quiero crear FOMO con altcoins aunque esta es mi favorita por muchas razones no creo que sea el momento de crear FOMO con altcoins los que me siguen saben que yo he venido hablando de este proyecto desde 2020 ahora que ha pasado Google Cloud y Teta presentarán una colaboración del modelo Pipeline for Video to Text Applications en la conferencia de Google Cloud en San Francisco ok si nosotros comparamos los fundamentales de 2020 que es cuando Teta y yo hice mi primer video y el precio subió de 20 céntimos a 16 dólares en ese tremendo bull market hasta 2021 no tenían ni la mitad de lo que han hecho ahorita esta empresa se ha dedicado durante el bull market a construir ahora Teta no es una moneda para el pueblo yo tengo esa visión la comparto con un amigo que seguimos muy de cerca los desarrollos de Teta esto es algo empresarial por algo tienen patentes por algo la empresa está en Estados Unidos en Silicon Valley o sea ellos están creando una infraestructura que mediante el aprovechamiento de los recursos de internet que no se usan ok sea ancho de banda sea uso de GPU van a crear un data center descentralizado en el mundo sin puntos de falla porque es red blockchain ok descentralizada o sea tu data center nunca va a dejar de funcionar y puedes hacer cálculos complejos para IAP puedes hacer cálculos complejos en este caso para la API puedes hacer muchas cosas de manera descentralizada ok y esto a la vez a los que corran un nodo un nodo edge o este tipo de cosas y que tengan estaqueada ahí sus monedas van a recibir estos trabajos ok y los van a poder procesar en conjunto con todos los demás y esto también hace que si el trabajo el nodo tenga una latencia mucho menor que un data center centralizado ¿por qué? porque se distribuye la información a través de la red y se va a entregar el contenido de acuerdo a tu ubicación geográfica y la cercanía al nodo es decir el nodo no te va a mandar si te vives en España la información no te va a llegar desde California te va a llegar desde el nodo más cercano en España entonces eso aumenta mucho la velocidad ok y la disponibilidad 24-7 funcionando porque como ya les digo no se puede caer esta red porque está distribuida por todo el mundo el mismo principio que aplica Bitcoin para hacer dinero perfecto lo aplica la red de Teta a su manera ok obviamente no es igual que Bitcoin pero de otra forma para hacer trabajos en la infraestructura de nube en la infraestructura de entrega de video procesamientos de datos de EIA y para usted contar los usos que esto puede tener entonces para mí es un proyecto empresarial ok y bueno igual nosotros tenemos la oportunidad de tener los tokens y de poder hacer un nodo y de poder participar en esto pero se puede construir acá una infraestructura sobre este protocolo y que pueda ser en el mañana algo usado intensivamente yo creo que sí entonces eso como inversor es una posibilidad como especulador diría que el precio a menos de un dólar es una tontería esa es mi opinión porque si comparo fundamentales de 2020 ahora los de ahora son 10 veces mejor entonces tengan eso en cuenta a la hora de tomar sus decisiones y bueno sin más vamos a entrar en el análisis técnico del día de hoy muy bien comencemos con Bitcoin este bueno se desató el caos con el tema del rechazo o bueno el retraso de las solicitudes se nos monta una S acá en gráfica de 4 horas y bueno el Bitcoin vuelve a los niveles donde se encontraba cuidado y nos hace un dip un poquito más profundo que este porque Bitcoin nunca va a subir a la primera que él siempre busca un doble suelo siempre lo hace siempre funciona así ok entonces nos ha montado una S aquí en gráfica diaria esto como ustedes ya saben habla de la dominancia y bueno esto puede traernos un pequeño dip extra recuerden que yo también estoy esperando posiblemente precios en el rango de 23.000 22.000 puede dirigirse a esta zona a la línea de tendencia ascendente y puede hacerlo ok para mí como ya les digo esto está aquí más o menos vamos a hacer un ajuste para mí es una excelente oportunidad antes de que llegue el debilitamiento del dólar con la caída de los tipos el halving y el lanzamiento del OTF esto es una tormenta perfecta pero en positivo para Bitcoin entonces a muy corto plazo si este rechazo acá vean el rechazo aquí de la media de 200 periodos es una oportunidad histórica de compra es una oportunidad histórica de compra vuelvo y lo repito rara veces Bitcoin se mete por debajo ok así como fue aquí cuando estábamos el año pasado en junio vean todo lo que luego recuperó el precio entonces cada dip por debajo de esta media ni hablar de la de dos años que nos marca ahora 31.700 más o menos casi 32.000 son zonas históricas para crear riqueza de verdad señores así que sí el precio va a ser un doble dip ¿por qué? ¿cuál es el primer dip? el primer dip es este el segundo dip va a llegar acá y luego tendremos permiso para subir esto funciona así en psicología del mercado no a la primera no vamos a a salir de ningún bear market a la primera no ya la historia de Bitcoin nos ha enseñado un millón de veces 2018 primer dip 2020 el segundo dip y en 2016 igual 2015 ok dos dips parecía que se iba a recuperar que íbamos a y se vino abajo y luego sí el movimiento parabólico entonces aprovechen señores aprovechen que los fundamentales hoy día de Bitcoin son mejores que en estos ciclos anteriores también vean lo que está pasando con el petróleo petróleo se ha revertido de un hombro cabeza a hombro nos engañó con la ruptura falsa en el cuello y vean cómo se ha empezado a subir en vertical alguna noticia gorda va a salir por ahí pero esto es grave ¿por qué? porque está ocurriendo en la última semana de agosto septiembre y esto va a afectar la inflación de septiembre y de octubre entonces la inflación no va para ningún lado que no sea para arriba y la inflación energética es un punto clave que va a destrozar al dólar en su momento yo les he explicado ¿por qué? sencillamente porque el tío San ha vendido casi todas sus reservas estratégicas tiene que reponer y luego tienen que bajar tipos de interés es un golpe fulminante y luego están los BRICS que ya no van a comprar treasuries o las ganancias de vender petróleo porque el retorno de esos treasuries como son en dólares y ese dólar cada vez vale menos y tú estás vendiendo un commodity muy preciado por un activo que se deprecia no tiene sentido así que un activo neutral sustituirá a los treasuries en el mercado esto va a ser una conmoción vienen tiempos turbulentos en los próximos digo yo dos a tres años hasta 2026 2027 es algo crítico que va a transformar el mundo por eso no quieres estar atrapado en una ciudad por eso quieres tener Bitcoin por eso quieres tener metales preciosos por eso quieres tener tu comunidad de personas y ser autosuficiente porque una crisis de energía se transforma en una crisis de recursos una crisis de deuda se transforma en una crisis de recursos o sea todo apunta a que puede producirse escasez de materias primas a nivel mundial sobre todo los países productores en la negativa de comerciar en dólares y de no confiar más en los mercados de deuda que es donde se establece la estabilidad de precios para que las materias primas puedan circular ese es el fin de la globalización que empezó en 2020 con las disrupciones de las caderas de suministro o sea que todo esto está conectado entonces tú quieres ir haciendo estos cambios sobre todo con las ganancias que va a dar Bitcoin algo que vale la pena cambiar Bitcoin es por poder ir con tu familia a un sitio donde puedas escoger ok y puedan aprender la autosuficiencia no digo que en todo pero si intentar y hay gente que no va a estar de acuerdo con esto lo puedo entender cada quien tome sus decisiones pero yo creo que para los próximos tres años es vital estar fuera del sistema ok hablando de todas las cosas bueno el SP500 también viene con un buen rally hoy si es verdad que se ha dado un martillazo eso es porque los PMI vinieron un poco más arriba pero están en contracción siguen en 50 por debajo de 50 entonces esto es volatilidad también de un día viernes que es peligrosísimo en la bolsa pero vean lo que ha revertido las caídas de agosto el SP500 este mercado como ya les digo va para la fusión o el Melt-Up ok eso va a ocurrir la oportunidad de compra en el mercado accionario fue aquí en el año pasado ok julio agosto ok esto ya y vean como en octubre los mercados hicieron un rally y ya nos acercamos de nuevo en octubre octubre y noviembre siempre han sido buenos para Bitcoin entonces ya esta narrativa bajista va a seguir intensa y por eso tenemos que posicionarnos en largo ok el dólar también ha tenido un repunte hoy bestia después de una caída importante como ya les digo borró todas las pérdidas casi todas las pérdidas del otro día con los datos de empleo que hemos recibido entonces estos señores como ya les digo no tiene pies ni cabezas me parece que el dólar va a intentar retestear el nivel de la línea de tendencia que rompió pero estos son patadas de ahogados es como un niño rabioso que perdió el dulce esto no va para ningún lado el dólar no está ganando en poder de compra porque aunque suba en fortaleza está subiendo en fortaleza contra el euro contra otras monedas que son basura y realmente si el petróleo sube el dólar compra menos así de sencillo usted quiere saber si en verdad el dólar es fuerte bueno vea los precios del petróleo ahí es donde usted sabe si en verdad el dólar es fuerte o no pero este de XI esto es cuento esto es solamente para la economía financiera que cuenta pero en la economía real la energía lo es todo y estos mercados desde los años 70 han descontado energía barata pero eso se acabó también bueno los yields de los bonos a 10 años están succionando liquidez del mercado de nuevo se venden bonos y bueno yo quiero saber hasta dónde va a llegar esto la FED quiero saber y el BIX sí que se suprimió me pregunto quién estará haciendo esto será que lo hacen en el en el centro de trading de la FED en Nueva York no lo sé pero bueno alguien lo está haciendo y está claro que si se suprime la volatilidad suben los activos riesgos sin importar la volatilidad a corto plazo así que tenemos excelentes oportunidades en mi opinión también el oro bueno le dieron un martillazo el día de hoy el oro va a subir mucho ya les he dicho por lo menos 3 mil dólares la onza una vez que empiecen a recortar tipos de interés ok se está también las posiciones récord en short me recuerdan a las de 2019 ahorita hay récord en shorts en este punto en el oro si se repite un movimiento igual al que ocurrió desde 2019 a 2020 estamos hablando de una subida de 59% que coloca el oro en 3 mil dólares la onza y lo que venimos invirtiendo desde esa época cuando empecé a hablar del oro más activamente habremos duplicado obviamente las ganancias que ha dejado el poder de compra de ese oro pero al final el oro no es más que una tecnología de ahorros el bitcoin una tecnología superior de ahorros nos va a dejar mejores beneficios más volátil bueno aprovechemos aprovechemos que los ignorantes vendan el bitcoin basándose en una noticia del ETF como si ese fuera el fundamental más importante de bitcoin como si se hubiese hecho para ser parte de un ETF no señores es la escasez asegurada mediante una red que no se puede apagar y que funciona ininterrumpidamente sin censura ese es el valor de bitcoin pero la gente no lo quiere ver así que bueno amigos hasta acá lo voy a dejar y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego Chau ¡Gracias!